Bueno, con muchísima intensidad, hace pocos días comenzamos nuestra temporada en el Paseo de la Costa con bandas de la región, con otro puerto, la estafa DAB, Pablo Bon Giovanni en saxo y la moto. En estos días también tenemos una participación en el encuentro, en las jornadas tan importantes que se están organizando y también comenzamos con nuestra temporada de conciertos, el viernes 6 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Español, nuestros conciertos quincenales tan esperados por todos, por el público y sobre todo también por nosotros, por supuesto. En principio lo primero fuerte, el 6. Sí, el 6 de marzo ya comenzamos con nuestros conciertos. ¿Y cómo es lo del Colón que tienen previsto para este año? Bueno, la orquesta ha sido invitada a presentarse en el Teatro Colón de Buenos Aires el próximo 10 de mayo, así que, bueno, preparándonos también con muchísima intensidad para esa ocasión.